de la ciudad de Bogotá. Auditorio, mire, ya nos están haciendo comentarios en torno al tema que estamos abordando el día de hoy, este fraccionamiento, el Rosario. Mire, usted seguramente lo conoce, se encuentra compartiendo límites con otros municipios, San Antonio de la Cal, Santa Lucía del Camino y por supuesto, San Sebastián Tutla, parte, mucha gente que vive en este asentamiento, tiene que viajar a la ciudad de Oaxaca para hacer sus actividades. Continuamos con ese tema, antes quiero presentarle esta cápsula relacionada con el asunto que estamos hoy conociendo y que le sugiero a la Bea porque esto nos va a dar un panorama muy amplio de qué es lo que está ocurriendo aquí en el fraccionamiento del Rosario. Vamos a verla. Es la unidad habitacional más grande de Oaxaca y está ubicada en el perímetro de San Francisco Tutla, es el fraccionamiento del Rosario. Esta unidad representa las tres cuartas partes de la población del municipio y por ende el generador de recursos económicos más importante en la demarcación. Sus casi 10 mil habitantes cumplen puntualmente con el pago de impuestos, aunque el trato que reciben es discriminatorio. Viven relegados de sus derechos políticos y de los servicios que el municipio de San Sebastián Tutla debería garantizarles. En la cabecera municipal, la población apenas supera los 2 mil habitantes y en la agencia del Rosario no rebasa los 200. Así de grandes son las disparidades y así de grandes son las deficiencias en seguridad pública, pavimentación, drenaje, alumbrado público y recolección de basura, tan solo por mencionar algunas de las demandas que los vecinos no tienen solución. Sí, pues aquí nos tienen la verdad muy abandonados. Si usted da cuenta, no sé si fueron hasta allá arriba, está muy feo. Hay mucho bache, no nos hacen caso, se mandan oficios, aquí hay comités vecinales. Entonces vamos al municipio, yo pertenezco a la sexta etapa, soy parte del comité vecinal y se va al municipio, se va al municipio y no hace caso. El fraccionamiento del Rosario tiene unos 30 años de haber sido fundado. Sus ocho secciones lucen descuido y deterioro en sus calles, sus andadores que por las noches parecen boca de lobo. Aquí sí está un poco oscuro, pero ahorita en la estancia que he tenido aquí no he recibido ningún que me han seguido o algo así, no, todo tranquilo. La única parte donde sí me han dicho es en la parte de allá arriba. Los padres de familia deben hacer tareas que corresponde a las autoridades para dar seguridad a sus hijos, que acuden a las tres únicas escuelas públicas que operan ahí. Pagamos el predial. ¿Cuánto pagan el predial? Como 400, es que es dependiendo de cada etapa. Por ejemplo, estos edificios me parece que pagan por aquí, donde está el mercado pagan 150. Yo que soy de la sexta etapa, pago hasta 354, cerca de 400 pesos. De hecho, la basura aquí la pagamos cinco pesos cada que pasa el carro de basura. El que quiere pagar por año me parece que son 300 pesos por año. Como usted dice, aquí no hay policías. Yo me he dado cuenta, yo voy mucho a San Sebastián, por lo que tengo un cargo aquí en la sexta etapa. Ahí hay muchísimos policías para su pueblo, pero para nosotros no hay. El 1 de diciembre del 2008, dos policías estatales fueron ejecutados en el módulo de seguridad y vigilancia. Desde entonces, la seguridad pública ha desaparecido. Ni el Estado ni el municipio se hacen responsables de esta tarea, lo que ha convertido al fraccionamiento El Rosario en el asentamiento más inseguro, pues en el 2015 han ocurrido cuatro ejecuciones. Las áreas destinadas para estacionamiento las han convertido en zonas de seguridad, enrejadas con mallas metálicas o tubos con cadenas, pues solamente de esa forma garantizan la conservación de su patrimonio. Circular en vehículo por sus calles es complicado. No se sabe si hay más topes o baches, o quizá la misma cantidad de estos obstáculos, que son claro ejemplo del abandono oficial. Las aceptaciones que tenemos aquí del Rosario, pues no sé, no, no sé, ahora sí que para mí que se agarren el recurso. No nos las envían porque ya ve que el gobierno da una parte y aquí la verdad no nos mandan el recurso que es. Todo se queda a su pueblo. Yo no sé por qué será. Los representantes de los comités vecinales han intentado la separación del fraccionamiento, pero alguien metió mano negra y disolvió esta intención que por lógica no conviene al municipio de San Sebastián Tutla, pues dejaría de captar los impuestos de todas esas familias que suman cerca de 10 mil habitantes. Sí, ya se hizo ese propósito, ya ha de tener unos cuatro años, cinco años, que ese propósito se tenía que se formara una agencia. ¿Por qué? Porque aquí no logran recursos. Entonces ya como que ya estaban juntando los comités, ya este quería ver, quería ver eso, pero no sé qué situación, quién metió las manos. Echaron a pelear a los comités y todo se desapartó. En una página virtual identificada como Vecinos Unidos del Rosario, se menciona que tan solo en el año 2010, la autoridad municipal recibió 10 millones de pesos correspondientes al ramo 28 y 8 millones de pesos por concepto del ramo 33. Estos recursos solo se han aplicado en obras menores. Con imágenes de Antonio Coronel, información de MBM Televisión. Y mire, con motivo de este tema me llega un mensaje que dice, buen día, el programa Vivienda Digna de Cedesol no se le está dando a personas que lo necesitan, sino a familiares de la gente municipal. Para él y en su terreno baldío, aquí en la agencia municipal del Rosario de San Sebastián, Tutla, esto es lo que nos comenta una persona del auditorio que conoce de este tema, de esta situación que priva ahí. Tuvimos que darle la despedida a las personas que nos acompañaban para permitir también escuchar las voces de otros vecinos de este mismo asentamiento. Le doy la más cordial bienvenida a Guadalupe Gómez Espinosa, Guadalupe, perdón, a Miguel Ángel Maldonado Cortés. Miguel Ángel Maldonado Cortés, vecino del sector Infonavit, ¿verdad? Así es, señor Azuzornes, Miguel Ángel Maldonado, Infonavit, pues de hecho nuestro resentimiento es enorme por todas las carencias a las que tenemos derecho y a las que nos han evitado el municipio de San Sebastián, Tutla. Como usted veía, como usted conoce, el Rosario tenemos infinidad de carencias, en su totalidad. Una de las primordiales son los accesos. El Rosario está incomunicado, a excepción de Hornos, que es una salida, y el Rosario, que es otra, cuando San Sebastián, digo, Santa Cruz, San Antonio, tienen que salir por esa parte, ¿no? Creo que es una de las cosas importantes en mi concepto. Claro. Está con nosotros también Leóncio Martínez Osorio, él es vecino del sector Foviste. Bienvenido, Leóncio. Sí, gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pues igualmente, ¿no? Aquí presentes precisamente para ver la inconformidad que tenemos. En realidad, la oportunidad las autoridades las han tenido para poder darnos de lo mucho que nos corresponde algo, ¿no? Sin embargo, siempre las pláticas han sido estériles, pues, se han comprometido, pero jamás han llegado los recursos. Entonces, vemos con tristeza que, bueno, todo el dinero, como dice el reportaje, ¿no? Se queda en San Sebastián, Tutla. Basta ver nada más cómo están las calles de ellos, cómo están sus edificios, y ver cómo estaban antes de también que se fundara el Rosario, cómo era un palacio municipal, pues, como cualquier otro con recursos precarios, ¿no? Pero ahorita, pues, es un palacete, ¿no? Y creo que en esa parte estamos inconformes porque por ley nos corresponde un porcentaje de ese dinero. Pero por supuesto, por supuesto que les corresponde. También nos acompaña Alejandro Hernández García. Él es vecino de qué sector, Alejandro. Del sector fobiste. Del sector fobiste. También vecino de... Así es. De Leoncio. La misma situación, lo mismo desde hace 25 o 30 años, ¿no? Así es. Qué barbaridad. ¿Cómo han podido vivir tanto tiempo en esas condiciones? Pues, yo creo que esto es obvio, la gente se va acostumbrando, decía un compañero, ¿no? A vivir nada más dentro de su ámbito, ¿no? Individual. Y eso no ha permitido, tal vez no ha habido un trabajo a profundidad. Las necesidades ahí están, pero el hecho de que cada noche nada más a veces se va a dormir por las condiciones de trabajo que cada vecino tiene, o cada vecina, normalmente el rosario, está compuesto por gente muy trabajadora. Sí. Tanto hombres y mujeres nos vamos a trabajar, ¿no? Y eso no ha permitido quizás ver hasta dónde está creciendo toda la problemática de infraestructura, la problemática de seguridad, no se ha visto, pues, entonces, pero ahorita ya en este momento creo que estamos en esa línea de poder exigir lo que nos toca. Entonces, pienso que no estamos en contra de nadie, estamos simplemente exigiendo un derecho, exactamente. Que les corresponde, ¿no? Nada más que obviamente que de la otra parte, pues, no quieren soltar nada, ¿no? Entonces, eso también, de alguna manera, ellos, ellos convenceramente, nada más, este, explotan la parte emocional, ¿no? De los habitantes de San Sebastián Tutla y dicen que, que bueno, que les estamos quitando sus costumbres, para nada, no nos, no nos interesa esa parte, sus costumbres están intactas. Aquí lo que nos interesa es que el recurso que sea para el rosario, que vaya para el rosario. Claro. Estaba escuchando en la declaración de esta vecina que amablemente nos atendió, decía que años atrás hubo intención de separar al fraccionamiento del municipio, hacerlo independiente, rompieron con esta unión que tenían los vecinos del fraccionamiento del rosario, posiblemente por intereses, no saben qué es lo que pasó. ¿Hay nuevamente la intención de hacer un, una agencia municipal, un, un sitio totalmente independiente del municipio? Sí, bueno, sería conveniente a este respecto hacer una precisión previa, con relación al mensaje que hace mención de una agencia municipal, en realidad lo que existe es una agencia de policía. Bien. Que se ubica en la parte baja del, del fraccionamiento. ¿Dónde estaba la ex hacienda? ¿Dónde está la ex hacienda? De la ex hacienda hacia abajo. Es una agencia de policía, como usted bien lo decía, con alrededor de doscientas gentes. Nosotros hemos iniciado con un proceso para que se nos reconozca esa categoría de agencia municipal e incluso nosotros lo habíamos propuesto sobre una mesa de que, bueno, denos el reconocimiento como agencia municipal, denos los recursos que por ley nos corresponden y no nos metemos para nada en sus sistemas de, de elección. Pero ya es, ya es tiempo, ya lo decían los compañeros que nos antecedieron, son, es un cuarto de siglo que hemos estado aguantando todo esto. Entonces, hicimos la, la petición de que ellos la elevaran ante el Congreso del Estado porque aquí hay un problema, pues un tanto curioso, ¿no? La ley orgánica municipal establece tres requisitos para ser agencia municipal. Uno, tener un mínimo de diez mil habitantes. Lo cumple. En el último censo registramos once mil seiscientos setenta. El otro, que ese número de habitantes pueda ser comprobable. Nosotros entregamos un escrito del director de Inegi donde se manifiesta que efectivamente los datos que aparecen en la página de Inegi son veraces. Lo cumple. Así es. El problema es el tercer requisito, que tiene que ser solicitado por el propio ayuntamiento, este, tomado en una decisión de cabildo en forma mayoritaria. Que no va a suceder. Pues nunca va a suceder porque va contra sus intereses y de paso, bueno, la ley ahí como que tiene cierto defecto porque después de los dos requisitos objetivos que establece, deja un subjetivo totalmente al arbitrio de unas personas que pues obviamente tienen intereses contrarios a que se forme una agencia municipal. Entonces empezaron a dar una serie de evasivas, respuestas pues hasta irrisorias si no fuera esto tan tan serio. Y nos obligó a ir a un proceso al contencioso administrativo. Y ahorita estamos esperando que resuelva el tribunal contencioso administrativo sobre esa solicitud. Porque hemos llegado al recurso, digo, al extremo, de que sean las dos últimas agencias municipales que ha aprobado el Congreso del Estado. Una es de San Miguel Mixtepec, Cimatlán y San Agustín, perteneciente al municipio de Villa de Solas de Vega y las comunidades de Miguel Hidalgo. Y que estas agencias tienen 300 y 400 habitantes. Es decir, no cumplen con los requisitos objetivos. Pero ya los separaron. Pero como tienen el aval del municipio, pues pasan sin mayor problema. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a esto que es Espacio Ciudadanos, donde solamente abordamos temas de interés social. Regresamos en breve. ¡Gracias!